¿Cómo está la Asamblea? Estamos llegando a buen punto. Estamos coincidiendo con todos los reclamos, porque en Parque Nacional tenemos tres sectoriales, lo cual no es fácil llegar a un acuerdo porque son problemáticas diferentes. ¿Cuáles son las sectoriales? Está la del CINEP, está la de brigadistas y la de guardapartes. O sea, no es fácil llegar donde hay un organismo que tiene tres sectoriales, llegar a acuerdo. Y este es el primer plenario que hacemos después de la pandemia. Así que la verdad que contenta como se va desarrollando el plenario. Hemos trabajado cada sectorial en una mesa de discusión. Llegamos casi todos al reglamento unánime, que es el salario de cada trabajador. Y bueno, las problemáticas que tienen cada sectorial, que son diferentes. Y el tema en común que tratamos y ahora estamos por abordar es la violencia institucional, violencia laboral y la persecución que hay en algunos compañeros. Estela, ¿qué te ha parecido toda esta Asamblea? Muy buena, muy buena. Muy motivadora, más allá de los reclamos que cada sector puede tener. En mi caso en particular es el pase a planta, los compañeros del CINEP y las compañeras. Todos tenemos un reclamo, puede ser particular, pero estamos todos juntos. Tenemos reclamos que nos unifican y tenemos conciencia que tenemos que apoyarnos entre nosotros para que los reclamos de cada sector también prospere. Julia Delgado, ¿cómo estás? Buenas tardes. De mi parte también coincido en esto de que es muy interesante y muy fructífera esta instancia plenaria, muy necesaria en esto de volver a la presencialidad y poder charlar con la cara y encontrar fuerzas entre las tres sectoriales, que es un tema que tenemos que reparar, que es que estamos compuestos por tres sectoriales, a veces se nos dificulta poder pensar en acciones y propuestas, digamos, en conjunto con esta instancia plenaria y vital para poder traccionar juntos y llegar a buen puerto como estamos planteando. Y bueno, un poco destacar lo que decían las compañeras, digamos, el plenario nos ayuda a poner los puntos en común para avanzar en las demandas que nos siguen faltando, los guiadistas, los compañeros de la parte, el cimiento. Un plenario después de la pandemia es fundamental que es un punto de partida para la Patagonia y también para todo el país que nos empecemos a mover, digamos, en la lucha nuestra. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!